Hola, bienvenidos a Hoy hablaremos de un caso, hoy toca expediente ovni y hoy hablaremos del extraño caso de la isla de Maud Era un día cualquiera, uno de los serraderos a la orilla de un lago, en una pequeña islita, en Estados Unidos Como siempre Harold Dahl salía con su barco a recoger los troncos, los restos de troncos que quedaban, que a veces caían al mar En la orilla estaba Fred Krishman, que era, digamos, un supervisor que estaba por ahí, mirando a ver los barcos y supervisando un poco el trabajo de los hombres Ese día Harold se llevó a su hijo y al perro de su hijo, para que vieran con el trabajo de su padre ¿Qué ocurrió? Que lo transcurría normal Pero a los 2 del mediodía, más o menos, 5 objetos de unos 30 metros de diámetro El perro se posaron encima de la barca y en el centro había un sexto objeto que parecía tener problemas técnicos El perro ladraba insistentemente, el hijo estaba no nadado viendo eso y Harold nunca había visto nada parecido El sexto objeto estaba un poquito más bajo y empezó, digamos, a deshacerse o a escupir trozos de material Trozos de, según cuenta, de hierros Una especie de hierro, piezas de hierro Que hacían un estruendo enorme Y un estiro al mar Harold, muy asustado Decidió volver, ya que iba a su hijo Y no sabía que podía ocurrir O si se podía caer algo encima Cuentan, hay Hay gente que dice que algún objeto Impactó En el perro Y en la barca Y por eso empezaron a huir Eso no está todo confirmado Pero hay testimonios Que después Harold se lo contó Que Algún objeto cayó en la barca Harold Dahl Se fue rápidamente hacia la orilla Y le enseñó al supervisor Lo que había, se lo contó Lo que había pasado Y le enseñó el tozo de hierro que había Que había cogido El resto que había cogido Era un hierro extraño Una aleación extraña Una pieza muy extraña Pero No se lo creyó El supervisor No se escribió la historia Se creía que estaban bromeando Que se rían de él Y Les dijo que Se fueran a casa Que Eso no Que él no iba a ponerlo Pero Harold Decidió volver A buscar más restos Y en ese momento En la orilla Empezaron a llegar Trozos Restos de hierro Era un hierro que No parecía muy pesado Llega a la orilla Y en ese momento Es cuando el supervisor Pudo comprobar Que Era cierto Lo que estaba contando Harold El supervisor También se quedó Impactado Harold Empezó a contar A todo el mundo Lo que había visto Lo que había sucedido Pero Que ocurrió Que Llegaron Dos Investigadores Un investigador Después Tu Fue el primero Que era piloto De cazas Fue el primero Que tuvo Una experiencia OVNI En el aire Y este hombre Apareció Con otro Con otro militar Del ejército Para A estudiar Y a ver Que había ocurrido Harold se lo contó todo Pudieron ver Que Las piezas Tenían Una cierta radioactividad Se llevaron un trozo Los militares Un trozo De De este metal Que consiguió Harold Y Misteriosamente A los dos días Estos dos militares Le llamaron Para Hacer Un Un vuelo Un vuelo normal Un vuelo básico Y Desapareció El avión desapareció Y los militares Confirmaron Que se había estrellado Que había tenido un accidente Y los dos pilotos Habían muerto Es casualidad Que justo después Que van a investigar Un caso así Se lleven un trozo De metal Desaparezcan El avión Y Tuvo un accidente Según los militares Los dos únicos Tuvieron un accidente Los dos únicos Investigadores Que había En ese momento Pero ahí No acaba la cosa Dal Fue visitado Por Hombres de negro Que le dijeron Que no contara nada Que se olvidara De todo eso Que lo que había visto No era real Le amenazaron Dal Dijo que Él había visto eso Y que no diría Otra cosa distinta Y que ocurrió Que Su hijo Al cabo de Un Un par de días Un par de meses Desapareció Dal Dice Que su hijo Desapareció Y que está Todo relacionado Con la visita De los hombres de negro Esos hombres de negro Quedaron con él En un bar Y le pidieron Pues las fotografías Que hizo Y le pidieron También Si tenía más trozos De ese estaño metal Radioactivo No hay mucha información Sobre la reparación De su hijo Pero Dal Afirma que Su hijo Al cabo de un tiempo No volvió Desapareció Y nunca Le supo nada de él Eso aún no se Como he dicho Hay mucha información Es una noticia Que salió Pero Mmm Que ocurrió Porque Visitan dos hombres de negro A Dal y a su hijo Y su hijo después De a cuando Tiempo de él aparece Porque Los militares Fueron A investigar Pero Dal Fue muy listo Dal envió En una carta Un trozo De una muestra Un trozo De metal A un investigador De ovnis Un investigador Que También anteriormente Ya tuvo Alguna experiencia OVNI Kenneth Arnold Fue el investigador Al que le pasó Las muestras Y Kenneth Arnold La volvió A comprobar Dijo que eran Verdaderas Que era Que era un metal Extraño Una aleación Extraña Y la incluyó En un libro Que hizo después De casual OVNI Que había vivido O que había investigado Pero No se lo vieron a ver Este tipo de De objetos En esa zona Pero anteriormente Kenneth Arnold Pudo investigar Y en esa zona En esa isla Maury Años atrás Había habido Otros vistamientos No era el único No era el único El de Harold No era el único Había habido Muchas veces Avistamiento Al OVNI En esa zona Pero Como pone en su libro No sabe por qué Pasó tan desapercibido Pasó tan desapercibido Las historias De OVNI En esa zona Porque había un montón Según él Y lo que investigó Así que Estamos que Harold Tenía visitas Las visitas que tenía Los dos Del ejército Los dos pilotos No murieron Hace escasos años Un investigador Una persona Que le encantaba El tema Encontró Los restos del avión También se ha filtrado El informe Que efectivamente pone Que tuvo un accidente El caza En el que viajaban Los dos pilotos Y no hay Misteriosamente Una causa Justificada Se encontró el avión El avión de verdad Murieron los dos pilotos Y eran los que fueron A investigar Díaz antes Y se llevaron Un trozo de metal Se cree Pero aquí no acaba todo Después de todo eso Harold Recibió la visita Del FBI El FBI Le hizo Como los hombres de negro Y lo intentaron Negarlo todo Y el FBI Hizo después Una campaña De desprestigio Empezó a sacar pruebas Según ellos Reales De que Fue un fraude Según ellos Del FBI De entrevistaron A muchos testigos Gente que Al supervisor Gente Trabajadores Gente de la zona Y Según Del FBI Decían Que todos Hablaban de lo mismo Y la misma historia Que Alcada Pero que A medida que Van preguntando Otras veces Distintas Otros días La gente Iba añadiendo cosas Y según el FBI Eso es la prueba De que Todo el mundo Se lo inventaba Y según el FBI Es la prueba De que Todo fue un montaje Puede ser Que sea un montaje No digo que no Pero Para que va a hacer Un montaje Para Para ganar Que Ahí había En un sitio pobre Había serraderos La gente vivía bien Para que va a hacer Un montaje Y Si fuera un montaje Como es que Casualidad Dos pilotos Del ejército Que van a investigar Por su cuenta Mueren Tres días después En una misión Que no les tocaba ir Y Deciden ir a los dos Justo en el mismo avión Y después Sale el informe Que no saben Por qué Se cayó el avión Y por qué Tuvo visitas En el restaurante Del pueblo De gente De negro El único Que parece haber salvado De esta historia Es Kenneth Arnold El que escribe el libro Y lo incluyó Por eso saben tantos datos Y lo incluyó En su libro De ovnis Pero Todos los demás Se dice Que algún testigo También Ha desaparecido Y Harold Dal Después de la visita Del FBI Decidió no hablar Más del tema Este señor No habló Ya nunca más De este tema Imaginaos Un laguito De Estados Unidos Gente corriente Trabajadores Del aserradero Y de repente Esos cinco objetos Apareciendo Encima tuya Intentando ayudar A otro Que parecía Que lo estaba pasando mal Harold siempre cuenta Que cuando volvió A buscar más piezas Y empezó a encontrar Piezas que ya iban Hacia la orilla Contaba que Otro objeto Lo pudo ver Fugalmente Encima suya Como si lo estuviera Vigilando Esta historia Para mi Es espectacular Sea verdad o no Al final Es un historión Es una historia Que Que no sé Es un poco impactante Y lo que me extraña De esta historia Es que Hay gente Que se ha quedado Con El FBI Se ha quedado Con La teoría del FBI Que puede ser real Lo digo que no Pero La gente obvia Todo lo demás Lo de los pilotos Lo de la aparición Del hijo de Dal Si fuera Todo un montaje Porque desaparece Su hijo Y mueren Dos pilotos Del ejército Pensadlo Esto es El señor Casadro de la ira De Mauri Espero que les haya gustado Y hasta la próxima De autoridad T Se… Arriba Ap Store Y Se… Se… Aqu trendo Pet�